La primera plantilla del Atlético de Madrid despidió ayer su concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael con la tradicional cena en el restaurante José María, donde los últimos fichajes del Cholo Simeone fueron los encargados de llevar a cabo el ritual de partir el cochinillo con el plato para después romper la vajilla contra el suelo. Sorprendidos por los pasos a dar que marca la tradición, Augusto, que llegó al club en el mercado de invierno de la temporada pasada, y las últimas incorporaciones, Diogo, Santos Borré, Bersalico y el flamante fichaje Gaitán, fueron guiados por José María entre aplausos de sus compañeros. Diego Costa lo vengo diciendo siempre, es un gran jugador, un magnífico jugador al que se le quita aquí mucho, pero es un jugador del Chelsea. Pues no te lo puedo decir, pero de todas las maneras lo que no se puede hacer es dar la noticia antes de que se produzca. El día que se produzca al 9 pues os daremos la noticia, lo que no podemos hacer es anunciarlo hoy para volver a anunciarlo dentro de 3 meses o de 2 meses o de 15 días. Cada maestrío tiene su librillo, Gaitán viene de un sitio donde ha hecho un trabajo y vendrá aquí y tendrá que hacer el trabajo que se le encomiende. No, yo le veo muy bien, es un gran refuerzo, además ya lo he dicho antes en la presentación, es un gran refuerzo y sobre todo una persona que es muy válida para lo que nosotros queremos. A mí me gustan todos los jugadores que están en Atlético de Madrid y cada vez que uno se tiene que ir por las circunstancias que sean, no te voy a decir que lloro, pero sí que me entristezco. No, yo creo que falta lo que todos sabéis, lo que todos decís y de lo que todos habláis. Estamos buscando un 9 y cuando lo encontremos pues os lo comunicaremos.